bienvenidos a esta transmisión bastante bastante especial hoy tenemos a uno de los grandes ingenieros productores ingenieros de mezcla músico, gran 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 persona tenemos al tremendo Juan Carlos Llanes que ha trabajado Urias también te traigo con los dos apellidos porque nada más te puse Juan Carlos Llanes no, está bien aclarando, que ha trabajado con distintos géneros desde el mariachi al regional mexicano, rock, pop de todo un poco ha trabajado con artistas como el Commander como Kevin Ortiz, Quitla Vega Miguel Miguel bastante 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 trayectoria que tiene aquí el tremendo Juan Carlos y a ver déjenme acomodarme y primero que todo ahora sí preséntate mi tremendo Juan Carlos Hola que tal a todos mi nombre es Juan Carlos Llanes y bueno aquí estoy ahora sí que a la orden y para para ayudarles en lo que les pueda servir aquí estamos bueno perfecto entonces ahora sí vamos a agarrar y vamos a agarrar corriendo primero que todo a ver cuéntanos un poquito de tus inicios cuánto tiempo llevas en la música cuéntanos un poquito de lo que haces y ya tengo distintas preguntas aquí en lo que te paraste le puse a apuntar perfecto pues bueno yo en la música tengo cerca de 15-16 años si no es que un poco más por ahí de los 10 años 11 años tuve mi primer encuentro con con la música que fue con una batería y de ahí se suscitó todo ¿no? yo soy baterista este muy oxidado por cierto claro que no yo te he visto tocar toca increíble este soy baterista músico de ahí empecé a desarrollar el gusto por por el piano posteriormente por el bajo de eso es por la guitarra y ya nos nos fuimos metiendo más de lleno a a todo lo que es la música ¿no? con los diferentes eh géneros y corrientes musicales pero sobre todo lo que más me fue influenciando pues fue en sí el rock ¿no? y en base a eso me empecé a influenciar por diferentes grupos artistas este ya empecé a buscar eh nombres de los músicos y es y en y en mis tiempos no había como ahora este eh pues el youtube o el instagram y rápido puedes accesar a ah es fulano artista me acuerdo que a los 13 años yo ahorraba más o menos como unos 60 70 pesos que costaba una revista que se llama drummer y e iba a la librería que había dos nada más aquí en los mochis y si no estaba en una estaba en la otra y este y me compraba la revista y esa era la manera en la que yo cultivaba mi gusto por la música y de esa manera fue creciendo hasta que un día yo desde los 11 años eh toco en una congregación cristiana eh voy a una iglesia cristiana entonces ahí fue este bueno el encuentro musical que yo tuve fue ahí en la iglesia ¿no? como también muchas bandas este o muchos músicos dicen que donde iniciaron pues fue en la iglesia ¿no? en una banda de gospel etcétera entonces cuando yo estaba cuando tuve este ese encuentro a los 11 años con la batería fue un amor a primera vista ¿no? así tal cual tal cual empecé a como les comentaba a buscar lo de la música este compraba mis revistas era la manera en la que yo me cultivaba musicalmente también y este pasaron los años fui desarrollando el el gusto fui desarrollando el instrumento fui conociendo a otros músicos preguntando este y llegó el día en el que se presentó la oportunidad para grabar un cassette en ese entonces eran cassettes ¿estabas grabando en four tracks o que estaban utilizando? no ese fue me acuerdo que se grabó este no en cinta ese lo grababa de hecho pero por allá voy el primer cassette que yo tuve la oportunidad de grabar como baterista a mis 14 a mis escasos 14 años este y estaba estaba en la secundaria estaba en primero secundaria o segundo secundaria no recuerdo bien me tocó grabarlo en aquí en los mochis se llama Hugo's Studio Hugo's Recording que en su momento era el estudio número uno a nivel latinoamérica en el momento que yo grabé en ese que entré a ese estudio tenía esa ese estándar sigue siendo uno de los de los más importantes por su historia por el por el legado que tiene pero ahorita pues actualmente hay muchos más estudios pero en ese momento no era tan fácil tener un estudio por lo tanto entrar a ese estudio este al número uno a nivel latinoamérica en el que había grabado Juan Gabriel el recodo Thalía este Julio Preciado la banda Limón o sea todos los íconos de la música ahí había entrado entrando este chavo de 14 años a grabar la batería pues ese flechazo que yo tuve a los 11 años con la batería lo tuve pero ahora en el área del audio entrando ahí dije ahí supe Mau que yo me quería dedicar a eso dije yo quiero picar botones el resto de mi vida ahí fue donde dije yo quiero ¿cómo se llama esto? no pues ingeniero en audio yo quiero ser ingeniero en audio y ahí fue donde yo tuve mi primer encuentro con lo que es un estudio pero ¿cuál fue mi sorpresa? dije todos los estudios son así o sea entré al número uno en ese momento dije wow dije si todos los estudios son así yo quiero trabajar en esto y fue básicamente como el primer encuentro que yo tuve tanto con la música y posteriormente con lo del estudio después pasaron los años me fui involucrando más en el área del audio en vivo iba a se presentaban oportunidades de ir a grabar a otros por aprender y me quedaba ahí en los estudios y esa siempre fue mi disposición incluso yo decía este el olor que en el buen sentido bien todo eso me gustaba y esa fue ahora hablas de algo bastante la disposición de estar ahí mentor que te puede ayudar y te puede que todo el acceso a poder hacerlo decir quizás alguna anécdota así de que pues muy adeira a universidad del sonido actualmente que al cual le mando un fuerte avance en su estudio a mí este claro en ese momento dijo cómo es posible que esté sonando este nada no había de las bases debe sonar tu pero eso del inicio capturado de distintos micrófonos de inicio a cuestión de organización y de tu manera de trabajar cuando te me das muchos detalles a conseguir el problema tú estás si tú vas a mezclar algo que tú grabaste ya tienes y pensar en qué es primero lo que tengo que corregir o sea antes de ponerte creativo con la mezcla tienes que corregir muchísimas cosas y este muchas veces lejos de hacer una mezcla estás corrigiendo una mala grabación y eso con todo respeto para quienes graban y quienes mandan las grabaciones pero ahí es donde tú tienes que detenerte y decir bueno vamos a arreglar esto primero vamos a hacer lo que suene funcional sin ningún proceso lo primero que se hace este hablando de un tema del norteño por así decirlo batería bajo quinto bajo tuba acordeón voces etcétera lo primero que hacemos es cuantizar la batería cuantizar me refiero a alinearla con el tiempo que suene todo perfectamente bien a tiempo cuantizado que todos los remates todo venga perfectamente bien alineado con el con el con el beat no con el tiempo después de eso alineamos igual el bajo alineamos el bajo quinto hay para eso hay unas herramientas que se llaman beat detective que 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 no suelo utilizarlo yo soy más old school más vieja escuela lo hago de manera manual con el modo grid de pro tools este y este con el click y me voy alineando este ahora sí que compás por compás cada instrumento una vez que ya tengo yo totalmente alineada mi música que suena como reloj pero en el buen sentido tampoco me voy al extremo de que suene totalmente robótico sino los errores más evidentes o los más este los más los que te pueden ensuciar tu mezcla ¿no? porque la diferencia que hay entre una grabación profesional lejos de que el sonido el audio en sí la calidez la calidad todo eso tiene mucho que ver pero tú te vas a dar cuenta cuando es una grabación profesional de un amateur es que suena a tiempo y muchas veces este la gente no le dedica tiempo a la edición siendo que es de lo más importante que se le tiene que invertir tiempo bueno retomando el tema ya teniendo editada toda mi música que suene toda bien a tiempo nos vamos con las voces a afinar alineamos este y afinamos perfectamente bien afinado entonces hay un proceso de edición previo que es la preproducción ya en cuanto a mezcla en el que sí se le invierte muchísimo tiempo para que una vez de que todo suene bien perfectamente bien alineado bien ejecutado todo ahora sí ya pensamos en el en el lado creativo en la en el en el proceso creativo de la mezcla cómo es que quiero que suene quiero un bombo que suene ponchado que suene presente quiero que un bombo que no tenga kick a esta canción le queda este una tarrola que suene con más reverb con menos reverb todos esos detalles se empiezan a analizar pero inicialmente quiero hacer aquí una pausa dale cuando tú estás haciendo la parte de edición no le agregas ningún tipo de ecualizador ecualizador compresión nada es solamente edición verdad tome nota eso es súper importante cuando editas solamente editas no tiene que haber ningún tipo de ecualizador compresión y nada ese tipo de cosas porque son procesos distintos estamos de acuerdo con eso claro y pasa algo bro que es muy fácil que el oído se vaya engañando o sea estás ecualizando para engañarte a ti para satisfacerte a ti y durante la edición y ya de repente llegas a la mezcla y ya no tienes ni idea de lo que ibas a hacer y ya no tienes el oído fresco ahora es mucho más fácil que el oído tú lo puedas convencer de que algo que venía sonando mal ya estás mezclando llegas al punto final y pones bypass y pones ya activas y ah no pues suena padre a que si ya te vas añadiendo plugins y dices ay como que no hay mucha diferencia y ya empiezas a distorsionar tu mezcla tu 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 trabajo tu fluido de trabajo entonces mientras editamos lo único que se hace es poner plugins como el vocal line que es para alinear o el melodine este o el beat detective de ahí en fuera no se pone más nada perfecto eso por favor si les quedó claro tiren corazoncitos eso es absolutamente crítico y muy importante eso es un error muy común que la gente toma de que de nuevo los procesos van separados así de que orgánicense de la manera correcta ahora también hablando de la organización tú tienes ciertos colores y cierta manera que te gusta acomodar tu sesión para poder tener un flujo de trabajo rápido déjame el teléfono la pregunto acá no contestes allá yo yo hago las preguntas ahorita la vamos a ver si tienen preguntas por favor deja ahí no no lo había visto pero aquí aquí me estoy monitoreando lo diría si eso 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 no si de hecho de hecho yo yo tenía yo tenía una escuela de música y producción y a mis alumnos me echaban carrilla porque siempre carrilla le decimos acá a la a la a la burla o en el buen sentido ¿no? al bullying que me decían no que con el color que con el color pastel suena más más bonito suena más cálido no el color verde te hace más así a mí me gusta mucho colorear las mezclas igual no sé si se puede o si se si se distinga ahí este pero ahí se ve rojo sí o sea acomodo por ejemplo este la batería la tengo la tengo toda en un color este el bajo un solo color bajo quinto y subgrupos en otro color este así de esa manera me gusta tener organizado no me gusta otra cosa cuando mezclo me da quien sabe que este que esté todo todos los los cortes me gusta consolidar todo y que ya de esa manera yo estoy seguro de que de que está listo y no tengo que moverle nada a la edición gracias yo también hago lo mismo odio tener que ver como que los cortes esos me molestan entiendo perfectamente a lo que te refieres con eso porque yo también soy igual ok entonces hasta ahorita quedó súper claro edición es una etapa y un proceso la mezcla es el otro proceso organícense y separen los procesos y se enfocan al 100% en lo que es la edición y cuando están listos para mezclar se enfocan 100% en la mezcla si estamos de acuerdo tiren tiren likes si tienen preguntas por favor háganlas y aquí les vamos a contestar absolutamente a todos rápidamente vamos a mandar aquí los primeros saludos el tremendo Alex te manda un abrazo de puro Mexicali Music Christopher te manda saludos un increíble tuve el tremendo Christopher un abrazo Juan David saludos desde Ecuador Vallas González saludos desde bueno desde por ahí el tremendo Esteban del Valle también anda aquí saludos a los dos David saludos desde Colombia Víctor saludos a mi gente de Oaxaca Marcos también te manda saludos ahora siguiente pregunta ahorita estamos hablando de la importancia también del balance de los faders cuando ibas empezando ahora ese tipo de estrategias también las utilizas al momento de que te vas a poner a mezclar de que haces una mezcla estática y empiezas a poner ya sea a través de faders o de clip gain y empezar a hacer tus balances generales antes de procesar o como lo manejas haces un rough mix también o a ver cuéntanos tu día a día todo va a tener un sentido le estoy preguntando esto en esta secuencia porque va a tener un sentido si normalmente ya que tengo listo todo y me tengo que enfocar ya en el ahora sí que en el lado creativo de la mezcla de la canción lo primero que hago es de que todos mis niveles de ganancia estén saludables o sea porque yo puedo bueno esto es cuando voy a mezclar algo que no mezclé que no grabé yo ya pasó todo el proceso de edición entonces que todo con el clip gain todos mis mis waveforms y mis capturas tengan una ganancia saludable para o sea no porque una cosa es de que tú tengas el nivel en cero en protools pero otra cosa el nivel de ganancia que tú estás registrando entonces si un poquito de que es la la estructura de ganancias nada más para los que no sepan aquí les contestamos ah muy bien super importante super importante lo voy a hablar en palabras que como me hubiera gustado que me hubieran explicado a mí no este la estructura de ganancia o el nivel de ganancia que tú vas a darle a tu a tu bueno con el que ya grabaste es el nivel de de entrada que está recibiendo tu señal no es en cuanto a volumen sino es lo que tú le das al preamp ya sea de tu preamp o de tu o de tu consola y ese nivel de ganancia el nivel de entrada que va a registrar lo que tú estás grabando por lo tanto a mayor nivel de ganancia mayor amplitud del patrón polar de tu micrófono mayor rango de captación de tu micrófono es más susceptible a la saturación entonces si tiene que ver una calibración correcta al momento que vas a capturar de de que tu ganancia no esté sobrepasando el el cero por así decirlo en cuanto estás registrando en tu interfaz o en tu protrus o en tu plataforma de grabación muchas veces se pasa muchas veces te envían algo que viene demasiado caliente y ya viene saturado ahí cuando ya hay una saturación no hay plugin en el mundo que pueda reparar eso entonces si se tiene que tener mucho cuidado de no pasarnos de calentar la señal perfecto pero bueno ahora sí era como que nada más continuando tienen a dos norteños hablando agárrense porque hablamos mucho entonces ya una vez que tengo todas mis ganancias de un nivel saludable le llamo saludable que no me estén picando por ejemplo si verás porque también aquí Enrique dice a qué le llamas una ganancia saludable una ganancia saludable por ejemplo que el nivel mi nivel de de lectura en mi plataforma de grabación esto sin ningún plugin me esté llegando a menos 5 de vez más o menos es mi manera de trabajo es la manera que los años me han ido mostrando que es más o menos lo que me funciona entonces yo trato de que todos mis instrumentos estén llegando como máximo sin ningún proceso al menos 5 ahora empezamos bueno antes de para no brincarme primero empiezo ya que tengo todo listo eso hago una mezcla con los puros faders y con los paneos con los balances y de esa manera yo escucho la rola para yo saber que ahora sí qué es lo que voy a hacer no me agarro yo bombo tarola y no porque no voy a saber qué hacer escucho la rola primero así sin ningún sin pretender nada sin querer porque muchas veces uno empieza a mezclar como para demostrarse a sí mismo que es muy bueno y es una tontería eso uno tiene que pensar en la canción ahora yo sé en el mundo del regional mexicano es muy complicado ponerte creativo no es la misma como si vas a escuchar una canción de rock de indie de pop que dices ah aquí voy a meter un delay un efecto acá igual etcétera etcétera pero hay canciones que sí te lo permiten por ejemplo acabo de mezclar una canción a la que te comentaba de mi querido amigo Ulises Orduño al cual le mando un fuerte saludo abrazo a Wasabi es de Wasabi grabamos una canción que se llama Heisenberg igual la pueden todos escuchar ahí en el canal de Twins Culiacán TV la canción se llama Heisenberg y es alusiva a la serie de Breaking Bad esta canción aunque es un corrido de este norteño tiene muchos elementos creativos bastante buenos efectos algunos delays algunos efectos de reversa y cosas que en una canción de norteño no es muy común escucharlo entonces hay canciones que sí te permiten hacer eso esta canción tuve la fortuna de yo producir y grabarla desde cero pero ahora volviendo al punto es de que primero hago una mezcla que le llaman Rough Mix con los puros faders bueno Rough Mix es cuando ya empiezas a meter un poco más proceso pero hago una mezcla con los puros faders escucho la canción cinco seis siete veces y a partir de ahí ya empiezo a tomar decisiones en cuanto a la a la a la forma creativa de la mezcla ahora quiero también hacer una nota aquí hablas ahorita de ponernos creativos especialmente con el regional o con el norteño ojo para todos los que están viendo esta transmisión a ti Juan Carlos he utilizado de ejemplo muchas veces por algo muy sencillo tú y gracias a tú el tipo de sonido que tú das inventaste un género que no existía y eso es ah no claro que sí y te la vas te la vas a tragar no 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 yo lo voy a decir tú nada más vas a escuchar tú nada más vas a escuchar no es vamos a ver qué opinas el tremendo Juan Carlos le cambió el sonido de una manera tan buena y tan drástica a lo que es el los corridos gracias yo siempre antes de conocerte y esta planta esto tú ya sabes porque ya te lo he dicho yo siempre decía el que está detrás de Twins tiene que ser rockero porque o sea no me podía como que tener otra lógica al menos para mí ¿por qué? porque es un sonido bastante ponchado muy agresivo pero agresivo en el lado bueno y en base al tipo de procesos que tú utilizas y al ser rockero metieron como que a un rockero en lo norteño y le dieron como que un sazón muy distinto y yo mis respetos por eso de las primeras preguntas que yo le hice a Juan Carlos le dije a ver ¿cómo procesas la tuba y qué música te gusta a ti? y ya fue cuando me dijo me gusta el rock utilizo compresión paralela y dije ah todo tiene sentido así que felicidades por eso no mucha gente lo puede o sea inventó un género nuevo así que tú nada más dices gracias no es como que vamos a ver tu opinión gracias 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 ya sé que ahí viene el día de los muertos y parece florería pero parece panteón eso te lo agradezco para todos también los invito a escuchar la música que ha mezclado Juan Carlos yo por mi parte puedo escuchar una canción ya los primeros cinco segundos yo sé si tú la mezclaste porque tienes una manera muy particular y muy buena de que tú mezclas así que gracias 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 pero bueno no vas a dejar contestar las cosas como solo ok bueno te vamos a dejar contestar si estamos de acuerdo tienen likes échale no pues mira te agradezco mucho eso pero no estoy de acuerdo porque antes de mí y encima de mí hay muchísima más gente claro pero todo mi respeto y es muy es muy este es muy o sea nunca me adjudicaré eso ni y es complicado para mí aceptar lo opuesto de que tengo influencias de muchísima gente entonces es es complicado este y la verdad hay mucha más gente hermano solamente soy un granito en un en un mar de tanta gente que hace la chamba y mejor que yo lejos quiero que acaben de checar quiero que acaben de checar la humildad y son palabras que yo tengo la gran fortuna de conocer a Juan Carlos y él es así la humildad ahora hablando de humildad dos cosas la importancia de la actitud la ética y la confianza que te tienen a ti para mezclar las canciones que tan importante es la actitud y la ética en el trabajo muy importante y eso aplica en todo yo prefiero ya poniéndome por ejemplo en perspectiva este prefiero tratar con una persona que tenga la actitud a que tenga la aptitud porque la aptitud tú la vas a adquirir tú vas a aprender algo pero la actitud la bien la tienes desde desde casa pues la tienes desde desde niño tú la vas adquiriendo la vas aprendiendo y también tú eres ya adulto si no tienes la actitud correcta tú tienes la la ahora sí que la determinación y decisión para decir bueno voy a cambiar de actitud y voy a tener este ser más positivo ser más proactivo más diligente etcétera etcétera ahora la tener una buena actitud ante todo te va a abrir las puertas en todas partes o sea no solamente en el lado de la música sino en todas partes ahora puede que se te presente una situación difícil este en el ámbito profesional y tú tienes que tener la buena actitud de que tú vas a sacar el trabajo no te puedes uno atemorizar no te puedes este no te puedes este que el que el que el miedo te haga incapaz no te puedes dejar que el estrés se apodere de ti ¿por qué? porque eso va a impedir a que tomes buenas decisiones entonces si tú tienes una buena actitud si tú eres positivo aunque no sepas hacerlo este vas a triunfar porque es la única manera en la que tú puedes conseguir algo hace poco me tocó hacer ir de ingeniero de monitores para un artista que se llama Virlán García este ojo aquí cuando me me contrataron para 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 hacer el evento yo dije bueno sí vamos pero nunca había hecho yo monitores en mi vida o sea con in ears o sea estar detrás de la consola del lado del 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 escenario para los músicos nunca lo había hecho sala lo he hecho n cantidad de veces muchísimas con diferentes consolas y con diferentes tipos de artistas pero hacer monitores nunca lo había hecho ahora era un evento grande era un evento este estelar con un artista estelar con una banda fíjense era una banda de de sinaloense de 18 personas más músicos norteños más el vocalista este x cantidad de mezclas de in ears más mezclas de monitores de piso más side feel era una locura y estando ahí era lo complicado era la cuestión de la de la configuración de los sistemas de monitor de monitoreo es un circo eso mano es una cosa complicada nunca lo había hecho sin embargo teniendo una buena actitud puedes sacar el trabajo gracias a dios y no tuve ningún problema porque por la que la actitud a mí me hizo tener una buena actitud tener este siempre la buena disposición me me ayudó a tomar las mejores decisiones y a que el estrés y el pánico no se apoderan de mí porque en un evento en vivo este y a esa gran escala eso es lo más fácil casi que te dan ganas de salir corriendo y dejar todo tirado no este pero es muy fácil ante todo tienes que tener buena actitud sea en vivo sea en el estudio sea donde sea este y siempre tener la disposición de escuchar de ayudar y olvídate que eres mejor que el otro jamás uno tiene que tener siempre por más alta estima a los demás que sobre uno entonces esa es la manera de trabajo no significa que sea la la correcta sin embargo es lo que lo que a mí me funciona y lo que cuando tengo la oportunidad de aconsejar lo hago perfecto y de nuevo humildad y la actitud por eso quería hablar en específico de eso contigo también algo muy importante que también mencionaste ahorita de que estés detrás de la consola y hacés sonido en vivo en el estudio grabando en donde sea en la vida en el momento que cunde el pánico vas a paniquear a los demás y se va a hacer un desastre que no les estoy tiembla el pulso puedes estar con el miedo adentro pero no lo demuestres saquen el trabajo y ya después dices oye estuvo fuerte eso pero de nuevo no lo pueden demostrar porque al momento en que tú demuestras ese pánico los demás empiezan a poner nerviosos y más en monitores así que pues también abusados con eso y pues como dicen o sea si lo vas a hacer con miedo hazlo con miedo pero pues o sea de nuevo que no te tiembla el pulso así que no eso ay la verdad yo monitores nunca lo hiciera eso es no es es complicado también porque tienes al músico ahí o sea como ingeniero de sala disfrutas porque estás mezclando para ti mismo pero si estás haciendo monitores y luego in ears estás mezclando para diferentes gustos entonces si es un trabajo la verdad muy muy complicado muy respetable pero al momento que ya lo haces híjola lo disfrutas como nadie eso es de para alto calibre y eso yo no lo pudiera hacer la verdad y lo acepto y le saco y no hay bronca yo le saco el sonido en vivo y se los digo así abiertamente pero bueno aquí también dice Raúl Castillo pero si consolidas y utilizas más recursos en la computadora hablando de lo de la cuando estás consolidando Andrés dice saludos me gustaría saber del Waves PS22 lo probé y me pareció increíble la especialidad que logra la mezcla definitivamente campeón ese plugin es bastante bueno pero lo vamos a hablar con todo gusto en otra transmisión ya que lo tenga yo enfrente ahorita hay que aprovechar el tremendo Juan Carlos así que pregunten 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 Brian manda saludos desde Bolivia Eliud saludos desde Tamaulipas desde Río Bravo aquí también Enrique comenta oye para las ganancias es mejor calibrar con el gain o es mejor normalizar en menos 5 vamos a aventarnos esa como que rapidita normaliza no me gusta hacerlo con el gain manualmente yo también opino lo mismo cuidado con la cuando normalicen cosas al menos para mí es muy peligroso tienes que saber lo que estás haciendo o sea al 300% abusados con normalizar lo que puede servir es que pongan un lector de decibeles como plugin y van moviendo con el clip gain o el fader el pequeño fader que te aparece al lado del waveform y de esa manera tú vas a ir midiendo la ganancia en la que va quedando tu audio perfecto aquí también el tremendo Miguel Ángel Villalobos que estábamos hablando de ti campeón antes de que empezara la transmisión estábamos diciendo de que tienes un hambre por salir adelante y tienes una actitud increíble y si lo estábamos hablando antes de que empezáramos a hablar aquí y dice chingón aquí una gran persona también el tremendo Miguel Ángel próximamente lo van a andar viendo por acá también es cuestión de tiempo y si no lo sabías ya lo sabes Raúl dice que si cómo procesas las tubas las tubas justamente ahorita estoy grabando una tuba por ejemplo déjenme ah bueno pues es complicado ahorita que lo escuche no lo va a levantar bien no verdad ok estoy grabando una tuba estoy grabando con un el secreto de la tuba está en la captura eso es impresionante desde ahí está la captura digo el secreto porque a mí me toca sonar tubas este que si tengo que darle muchísimo proceso uno porque no se le pone hay algo aquí por ejemplo que le llamamos el pañal que es un trapo pegado al pabellón de la tuba este y eso te permite que el pabellón la circunferencia de la tuba por donde sale el sonido de la tuba la resonancia no vibre porque es un metal muy delgado que ese vibra y empieza a sonar como un metal este bueno suena muy metálico el sonido y le tira la resonancia ¿verdad? sí y con el pañalito ese que le decimos le quitamos la resonancia suena el sonido se escucha el sonido mucho más limpio la nota más definida si da un grave se escucha el grave bien definido con el con el agudo y la profundidad características de la tuba este se hace eso y normalmente ahorita yo estoy grabando con un AK-47 Telefunken y un 414 AKG esos dos estoy grabándolos están totalmente a la par totalmente en fase o sea cuando yo grabo trato ningún micrófono vaya adelante ni atrás del otro que estén totalmente en fase y el tubero siempre lo posiciono en el medio de los dos no le doy preferencia a ninguno del otro ¿por qué? porque los dos micrófonos van a ser mi sonido no es de que uno va a ser el principal y el otro va a ser el background o el que está detrás no los dos van a ser mi sonido esos dos micrófonos pasan por este por un ISA un pream ISA y de ahí van a estos NIF chulados o sea a ver platícanos tantito de los NIF qué modelo es para que sepa la gente cuenta 33 que son para mí de los mejores mejor tienen una coloración increíble yo prefiero en lo personal pasarlo por ahí que pasarlo por la SSL este la profundidad el atudo ¿por qué? ¿por qué? eliges el NIF y no la SSL o sea en el caso de la tuba aunque no incluso ya igual este trato de ser muy cuidadoso en eso pero la batería me gusta pasarla por aquí pero el bomb y tarola por allá este las guitarras me gusta pasarla los micrófonos por allá pero la línea por acá entonces dependiendo del instrumento ya el tiempo te va diciendo a ti qué es lo que suena mejor en qué parte el sonido el sonido de NIF es mucho más cálido es mucho más musical es mucho más agradable al oído y se me hace en lo personal que con poco que tú le muevas este ya tienes una ya ya está afectando el sonido en manera positiva en la SSL si tengo que ser más quirúrgico quirúrgico me refiero a seleccionar cierta banda el ancho de banda más estrecho más amplio dependiendo y ya le doy la ganancia que necesito en el NIF no en el NIF yo puedo tener el ancho de banda por default en el centro y selecciono cualquier frecuencia y le doy al selector de ganancia y ya empieza a colorearme suena muy musical y el SSL siento que es más quirúrgico más que tienes que ir en específico con las con las frecuencias ahora eso es la captura la tuba cuido mucho que no sature ya sea el 414 lo atenuo y el y el AK47 no tiene atenuador pero trato de que en mi preamp llegue lo menos picado posible y bueno adentro en el proceso pues ya es todo son varios varios plugins que utilizo pero si bien así bien grabada lo único que hago ya al final del día es un corte con el FAT Filter Pro Q2 y un compresor y es todo lo que necesito perfecto también mira hablando ahorita de lo de la fase y que utilizas dos micrófonos que técnicas nos puedes hablar o sea compartir para asegurar de que esos micrófonos estén en fase digo ya sé de que o sea pones las cápsulas iguales pero tienes alguna técnica para asegurar de que los dos estén correctamente en fase el oído perfecto ahora para los que punto importante el oído súper importante ahora lo que yo hago bueno échale tienes el inverter de fase en uno de los dos canales exactamente escucha está tocando el músico inviertes y si tú sientes que se suma que suena más grande está sumando si tú sientes como que como si estuviera sonando para atrás así se escucha el sonido cuando está fuera de fase como si estuviera sonando para atrás que en realidad es eso que la bocina una bocina como quien dice está en positivo y la otra hacia atrás en negativo entonces o el diafragma más bien este y de esa manera tú escuchas que el sonido no se desarrolla ahí está fuera de fase exactamente era lo que iba yo porque yo invierto la fase los hago hasta que cancelen o sea típicamente yo lo hago con guitarras con amplificadores de guitarras invierto la fase en uno le pongo cualquier ruido puede ser un white nose o le aplasto un pedal de distorsión nada más le subo invierto la fase acomodo los micrófonos y cuando se cancele y no tiene que ser cancelación de fase absoluta ahí es como lo hago yo esa técnica es también bastante bastante buena si aún no han desarrollado el oído esas son como que los truquitos ahí que te salvan la vida ese también pues ahí se los paso ok entonces una última pregunta sobre la tuba cuando dices el pañal a qué te refieres estamos hablando un pañal literal o qué es digo nada más es un pedazo es un trapo cualquiera cualquiera o sea esta medida si te fijas y lo único que hacemos es un pequeño doblez y está aquí el pabellón de la tuba o sea la orilla por así decirlo una parte va aquí y la otra así le ponemos cinta acá y le ponemos cinta acá y listo tienes una claro depende mucho del tubero pero ahí ya tienes muchísimo terreno ganado en cuanto a la tuba el sonido de tuba porque es muy fácil que suene resonante la tuba y no queremos eso queremos que suene un sonido definido otra cosa trato yo está el pabellón aquí por donde sale el sonido de la tuba y los micrófonos los pongo un tanto cercas porque a lo personal me gusta que el sonido de la tuba sea lo más en directo posible y que no tenga cuarto entre más yo aleje mi micrófono voy a tener más cuarto entonces yo quiero el sonido más en directo y más limpio de esa manera yo voy a poderlo procesar adentro si quiero darle profundidad si quiero darle claridad y cualquier corte perfecto y para que vean de que no tienen que ser como que las respuestas más caras y curiosamente de que dices eso dame cinco segundos porque se los voy a enseñar porque yo también creo que esa misma técnica ahí está o sea en los güiros y hay gente que me dice porque de hecho este es un juguete de mis perros y ahorita tiene un pedazo de plástico o sea una bolsa de plástico y yo también utilizo eso pero con el mismo fin con otro instrumento así de que pues de hecho es la misma en teoría es lo mismo porque es un metal y el metal del güiro resuena y suena como molesto pues no no percibes el sonido en sí que quieres capturar del instrumento sí así de que es un armónico exacto y esa es como que resonancia para que sepan o sea puede estar trabajando en un estudio bastante bueno y las soluciones de repente son las más sencillas lo mismo trapos exactamente también eso lo pueden hacer con lo que son las tarolas cajas o redoblantes que le puedes poner una cartera encima yo he utilizado con monedas y les pongo tape y también les dan como que dependiendo de qué tan apretadas o qué tan sueltas estén le agrega como que otro tipo de armónicos y le agrega como que rebotes adicionales así que no tengan miedo a experimentar con ese tipo de cosas pero de nuevo si van a experimentar experimenten con una meta al fin o sea no le pongan como que cosas por ponérselas así que bueno ok mil gracias por esa esa no me la sabía y ahora sí ya todos la sabemos ok el tremendo misarín Guevara dice acéptelo Juan Carlos el mero máster del regional del regional una pregunta ¿qué efectos utilizas en la voz en el regional mexicano? utilizo ahorita estoy enamorado de uno que me pasó aunque sean diferentes marcas no hay ningún problema no hay filtros tú échale yo sé que hay problemas contigo este utilizo uno que me lo pasó mi querido amigo Richin Ricardo Rantia de productor de Yosabela se llama Valhalla uy buenísimo el reverb sí estoy enamorado y si le está usando la transmisión tiren likes y compartan compartan ahorita les vamos a contestar a todos no se preocupen si el Valhalla apenas alcanza a ver pero el Valhalla es buenísimo entonces es muy bueno de hecho es el utilizo para todo y también el Versuits Classics de Slate pero la verdad ahorita este es el que a mí me ha me ha enamorado cañón yo aprendí del Valhalla por el vago Galindo está increíble ese reverb está bastante bastante bueno y aquí nada más como que para quedar bien uno de waves que te gusta luego se agüitan y me dicen nada más tira uno y ya cumplí no pues el true verb es el que no y falla es de los más viejos pero pues pero o sea a mí no personal no me falla o sea de verdad y en cuanto a los parámetros se me hace a mí muy fácil de controlar la resonancia ahora sí que el tamaño del cuarto el decay y el este el predelay todos esos parámetros se me hacen o sea honestamente casi no lo utilizo pero si pudiera decir uno de waves que me guste este es el es el true verb y te gustan los lexicons los lexicons los tengo pero no fíjate es que es a lo que voy un tiempo estuve utilizando el true verb otro tiempo estuve utilizando los lexicons otro tiempo llegó el ver suites classic y era el único que utilizaba ahorita estoy con el vatala entonces yo nunca he sido ahora sí que ingeniero de un solo rever siempre voy cambiando cambiando este y de repente me acuerdo y desempolvo uno ah voy a utilizar esta hora ok perfecto bueno también aquí comenta toño saludos desde ecuador fernando saludos ahorita vamos a aprovechar a juan carlos saludos saludos luis también manda saludos andrés que que opinas del defaulter de pro tools para nivelar el clip game buenísimo o sea el que viene o sea para controlar los clip games la verdad no lo no lo utilizo este mucho lo único que a mí me gusta utilizarlo de manera manual muchas herramientas que yo sé que existen en pro tools este no las utilizo para mí es mucho mejor estar seguro de lo que estoy haciendo incluso si voy a sampliar una batería a mí no me gusta hacerlo con el drumacog o hacerlo con con addicted drums con diferentes plugins me gusta hacerlo de manera manual o sea me voy pegando explica eso ya explícalo explícalo apunten esto apunten esto échale el clip game me gusta manejarlo de manera manual eso es es de entrada cada palabra cada este por ejemplo la voz la voy construyendo la dinámica con el clip game pero no lo hago con cortando y los y los faders que me aparecen subiendo y bajando no lo voy construyendo clip por clip en el este controlándolo ahora sí como si fuera automatizando el clip game aunque no es automatizar ahora como esa herramienta el hago manual también la cuestión del sampleo al momento de samplear si voy a samplear un bombo este me gusta hacerlo de manera manual ¿por qué? porque de esa manera yo controlo la dinámica que necesita mi instrumento en este caso por ejemplo el bombo si es un bombo que va el primer bombo lo pongo a una medida parecida al original y el segundo ya al tamaño real por así decirlo si es una tarola lo mismo entonces yo voy controlando ahora me decía un amigo que lo que yo hago en la edición no es edición es un trabajo artesanal porque me clavo yo tanto que tengo yo por ejemplo sample cuando termino de grabar una canción por ejemplo al final tengo dejo unos bueno no se va a alcanzar a percibir ahí pero dejo yo al final unos espacios en los cuales le digo al baterista dale tarola fuerte despacio ahora más despacio diferentes intensidades de la tarola del bombo de los tomes y esa es mi librería pero es mi librería de la canción yo cuando voy a samplear algo utilizo el mismo sonido con el que capturé porque ahí es donde se nota la diferencia del sampleo que se escucha de mentiras que agarras un bombo que ya viene procesado viene ya con todo grabado de manera diferente y suena el sample de juguete al lado de la batería que grabaste bueno no de juguete sino suena demasiado procesado como ya este como de videojuego no sé este de mentiras de mentiras ahora yo utilizo mi librería de samples de la misma canción y eso es lo que voy pegando si ocupo un ghost notes agarro una una nota fantasma y la pego donde va y de esa manera es como yo sampleo de manera manual ahora quiero que también tomen en cuenta de la importancia de los pequeños detalles ese tipo de pequeños detalles son lo que también marcan la diferencia y al utilizar ese tipo de sampleos hace que cualquier instrumento percusivo en este caso es la batería que respire y suene real ahora ese tipo de procesos conllevan bastante tiempo pero eso es lo que marca la diferencia ahora también cuando estaba hablando de lo de las voces de que va construyendo sus voces lo que eso también te ayuda es de que al momento en que tú le pones un compresor por ejemplo el compresor va a reaccionar de una manera distinta a que si lo tienes así como que de manera normal en cierto aspecto no estás comprimiendo comprimiendo y no quiero que quede súper claro que no me estoy refiriendo a eso sino que estás controlando la enunciación de las palabras y al momento en que toda esa pista le pega un compresor ese compresor va a reaccionar de una manera mucho más natural y más estable si se le puede decir así y no vas a tener como que esos súper picos que ya suena súper comprimido en ciertas secciones y de nuevo ahí está la diferencia y hablando de al principio de la transmisión de la importancia de la edición ahí es donde ya juega un papel absolutamente importante ¿estamos de acuerdo? ¿tienen corazoncitos? ¿algo que quieras agregar de eso? Tremendo Juan totalmente este por ejemplo la cuestión del sampleo forma parte de la edición también porque antes de yo empezar a ecualizar mi batería lo que hago es voy a cambiar los sonidos que no quedaron muy bien o siquiera una hay baterías que no las sampleo ¿por qué? porque también tiene que ver con la quiero conservar la dinámica del músico el samplear es una manera en la que yo voy a obtener es un recurso que yo voy a utilizar si la batería no si el baterista no tiene el mejor toque o si quiero que suene lo más limpia mi batería pero hay veces que yo quiero que tenga esa contaminación y esa ese carácter que el músico le imprimió al momento de grabar la canción entonces dependiendo a veces si tengo un baterista muy bueno que tiene unas cosas increíbles no toco nada incluso no limpio ni los toms porque esa contaminación que me generan los toms es rica para el sonido en general de mi batería pero hay baterías que si necesitan ese proceso de sampleo puesto que no la captura o el músico no fue del todo lo que esperábamos ¿no? ahora la cuestión de las voces lo que comentabas del compresor es muy cierto porque hay partes en las que la voz va a cantar muy bajito y va a quedar por debajo del umbral del compresor de esa manera nosotros ya estamos igualando de que en las partes bajas y en las partes altas mi voz suene lo más este homogéneo homogéneo exactamente lo que iba a decir que suene lo más pareja que suene lo más este sí homogénea que siempre suene presente que siempre suene igual siempre al frente ¿no? ahora ahora ojo eso no significa que normaliza no es lo mismo ¿ok? que quede súper claro eso o sea no van a querer agarrar una pista de voces y normalizar y decir ah estoy haciendo lo mismo que está haciendo Juan no es distinto agusados y también quiero que se den cuenta del énfasis que le dio a la batería ¿por qué? porque es baterista agusados eso también es importante bueno aquí también el tremendo Gustavo dice saludos desde Colombia Fernando dice Mauri le pones un poco de corchea de espuma apegados apegándose los menos bueno si te refieres a lo del güiro y cuando utilizo distintas cosas es lo que tenga lo que esté por ahí de hecho en los platillos en el ride yo he grabado canciones en las cuales le pongo un sarape o le pongo no sé un suéter lo que tenga por ahí y le sacas otros sonidos a un ride que no son como que los sonidos normales o sea tienes el ping pero no tienes la resonancia ni tienes la nota extendida así que de nuevo puedes hacer distintas cosas o sea no les den miedo otra técnica también para todo lo que son los rides y platillos es de que agarras las cadenitas que les pones a las cortinas las cadenitas de metal que traen bolitas se las amarras y les deja como que el sis si claro o sea veinte mil cosas puedes hacer cero miedos si no el chiste el chiste aquí es este hacer lo que tengas que hacer para obtener el sonido con el que quieres llegar alguna cosa rara que has hecho que terminó en una canción así como que te casas no puedo creer échate tres ahorita les vamos a contestar a todos no te preocupes especialmente especialmente en la batería que es donde más puedes experimentar la de la billetera es una pero tiene que tener dinero o no tiene que tener dinero cuenten el dinero antes de que se las pongan he grabado baterías toda la batería con este tipo de ahogadores carísimos o sea lo pongo así a un lado del abarcando más o menos que te gusta metiéndote unos 10 15 centímetros pero si no agarras una regla y lo haces verdad no 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 está bien que se claven pero no es para tanto o sea si invado un poquito la tarola y bien encintada de esa manera tenemos cuando queremos grabar una batería que suene como vintage como tipo que suene ponchadita tipo 70 así gordita con la afinación baja a veces la batería la tengo así llena también en los platillos a veces me he encontrado con rides demasiado resonantes lo que hacemos le ponemos un cuadro de cinta por abajo y de esa manera ya ahogamos el sonido del platillo pues la cuestión esa de la tuba muchísimas cosas me ha tocado guitarras que suenan en la maquinaria que suena algo vibrando y no sabemos qué es le amarro como 5 trapos lo encintamos hasta quedamos con el sonido me ha tocado resonancias de toms que se queda ahí el tono ese sonando la afinación está perfecta pero eso es lo único malo le pegamos cintas a ver hasta por dónde por abajo hasta que matamos el sonido sin demeritar el sonido de la afinación muchísimas cosas uno no puede empezar darle al botón rojo a grabar si antes no estás convencido de que ya lograste el set up que querías ahora importante aquí también con lo que acaba de mencionar de sacar el sonido de inicio si están con la mentalidad de que se arregla en la mezcla no no y vean la risa que le dio para que vean es mentira en la mezcla nunca se va a arreglar una voz desafinada si se arregla en la mezcla pero una mala interpretación jamás una mala adicción jamás ahora también hablaste de algo muy importante y qué bueno de que también tocaste de la afinación de la batería puedes hablar un poquito de eso y la importancia ahora si no la afinan bien tenemos el torque y la puedes afinar pero afinar las baterías es baterías percusión es súper importante pero puedes hablar un poquito sobre la importancia de afinar las baterías antes de grabar más más que afinar por ejemplo la batería tiene que ver si tú vas a grabar una guitarra por así decirlo fíjame en pregunta de batería estoy sacando toda una guitarra pero es que van relacionados todo va relacionado absolutamente yo cuando cuando voy a grabar un grupo yo lo primero que les digo cuando vengan traigan baquetas nuevas parches no nuevos pero sí buenos cuerdas nuevas bajistas bajistas todo las cuerdas del bajo compran nuevas todo aunque sea una sola canción porque una canción mal grabada con un instrumento malo va a durar para toda la vida y no tiene caso el no querer invertir en tu instrumento aunque sea por una canción entonces si tu batería tiene los parches ya demasiado dañados y no traes baquetas ahora la gente no le presta atención a esto pero la baqueta es la que te va a dar el sonido en sí real de tu batería si tu baqueta viene medio rota y con una cinta crees que se va a arreglar va a sonar el sonido más bofo y más opaco y sin vida pero si traes baquetas buenas y nuevas pues vas a tener un sonido bien definido duro y presente al igual que las guitarras puede que no tengan la mejor guitarra pero si traes unas cuerdas nuevas va a sonar como una guitarra de mayor presupuesto en el bajo igual ahora si vas a cantar y una noche antes te desvelaste y vienes todo crudo olvídate es lo mismo la gente cree que estos aparatos hacen este que piensa que hacer un disco y hay un botón rojo ¿no? que pum lo picas y ya esto es un arte es una búsqueda y todos los elementos instrumentos aparatos cables micrófonos ingeniero músico todo se combina para tener mejor resultado entonces muchas veces no se presta atención a los pequeños detalles pero es ahí donde está la ganancia ¿no? sí perfecto Biles dice aquí que si puede aplicarlo en vivo lo de los trapos si lo ocupa así o sea sí no de hecho de hecho o sea que vean el onplug de Zoe que lo vean que se fijen ahí este todos los ahora sí que hay hay tarolas que tiene el trapo encima incluso hay una canción que se llama te soñé creo este que tiene la tarola me encanta como son y tiene un trapote la tarola encima entonces es parte de sí o sea que no les den miedo experimentar si tienes el sonido dale o sea a cuestión visual de repente como que se quieren clavar mucho pero no no lo que importa es lo que sale por las bocinas exactamente Jason dice saludos desde Colombia te mando un abrazo Fernando dice que él bueno que yo que él utiliza el IR y el 360 cuestiones de Reverbs Biles dice a la tuba le puedo poner un trapo si toco en vivo se puede ver medio raro pero para en vivo hay otros tipos de ahogadores hay unos ahogadores que van por detrás del pabellón de la tuba entonces hay como unos moonhills así como hay unos moonhills para la batería también hay para para la tuba en el estudio te puedes dar el lujo de verte un poquito más ñero que en vivo porque te vamos a quedar que onda con la camisa del equipo favorito no voy a decir equipos esas yo ya me las sé así que pues abusados también con eso y ahora fíjate hablando también de de las tubas también tiene mucho que ver cómo toca el tubero porque para mí de los o sea en vivo el que el que toca tuba con con Pepe Aguilar toca súper limpio y súper claro el de calibre 50 es un tubero también increíble el del recodo o sea hay distintos tuberos pero tienen como que un sonido distinto y tienes que saber cómo aprovechar el sonido que también te están dando porque pues es parte de la característica también que están dando y pues especialmente en lo que es el regional mexicano y en la banda sinaloense el tubero es una pieza absolutamente importante en eso al igual que digo todos son importantes antes de que se enojen pero también si el tubero como que tiene esas características también hay que respetarle también el sonido y como que no tratar de cambiárselo a lo que a ti te gusta porque también puedes caer como que en ese tipo de problemas de que quizás vamos a utilizarme de ejemplo a mí para no tirarte la bolita para allá de que tienes como que un sonido de tuba que utilizas como referencia aunque sea de manera subconsciente pero tienes que escuchar bien dentro del contexto de la canción y respetar también a ese músico y poder sacarle lo mejor y no meterle lo que a ti te gusta a fuerzas porque te puedes meter en grandes problemas cuando haces eso estamos de acuerdo con eso o no siempre uno cuando vas a tomar la decisión es pensando en el concepto y en el contexto de la canción entonces hay tubas que en la banda suenan de un modo y en balada y hay otras que en una cumbia en algo en un corrido suena suena diferente entonces dependiendo del contexto de la canción una tuba de banda suena diferente a una tuba de norteño de norteño con tuba o suena diferente también a un género de guitarras con tuba es dependiendo totalmente el concepto en el que estamos trabajando y ni se diga el bajo o sea el bajo en un norteño y el bajo en una cumbia y el bajo en una bueno en música de sonora y de sinaloa son completamente distintos pero tienen un sonido como que muy característico pero hay que tener también mucho cuidado con eso siempre y cuando la banda esté dispuesta a experimentar pero nunca te quieras brincar y meterle lo que a ti te gusta a la fuerza hay que es un balance bueno es una línea muy estrecha así que pues también tenga cuidado si yo me he metido en problemas por eso se los paso como a ti porque yo sé de los de que si me tropezo con una piedra te voy a decir aguas con la piedra esa si tú te das en la torre ahí pues ya fue porque tú quisiste pero bueno aquí también Orlando dice esa técnica del sampleo está buena salud master Matt dice a ver déjame abrir aquí la pregunta dice buenas noches señores saludos desde Argentina buena data por acá dice una vez que editas las voces como tratas bueno como tratan la compresión le añades compresión paralela la haces estilo Nueva York como qué tipo de compresiones utilizas muchas veces dependiendo de la voz hay voces que que me gusta tenerla el compresor solo hay veces que utilizo dos compresores uno al inicio proceso y otro al final este hay un compresor que utilizo en la salida al final de mi cadena que utilizo con un ataque muy lento y hay otro el del por ejemplo cuando pongo el virtual mix rack de Slate utilizo este un compresor con con un ataque muy lento y el de la salida con un ataque muy rápido entonces de esa manera estoy dándole más dinamismo a mi voz que suene más como que está cantando este con más energía pero es dependiendo la canción ahora muchas veces utilizo el canal de mi voz así con toda mi cadena y listo pero hay veces que hago compresión paralela hay veces que utilizo un subgrupo de voces toda mi voz principal por ejemplo si tengo dos voces principales esas las saco por un por un bus y hago un máster una auxiliar máster de mis voces y esas voces las proceso y las comprimo o sea hay muchísimas maneras en las que tú puedes procesar la voz este todo es dependiendo la la canción pero si te funciona tener un solo compresor al final de tu cadena dale al final del día y eso también hablo de esto cada rato de que nadie se va a meter a ver tus curvas si suena bien suena bien independientemente de cómo llegaste y cómo se ve suena bien y eso es lo más importante así que también tengan cuidado con el aspecto visual de cómo se ve un compresor y que tú no lo vices en los tutoriales así que te valga si suena suena y se acabó estamos de acuerdo así es ok así de que ok perfecto enrique pregunta que si usas un tabique en el bombo y que si lo has hecho y has experimentado hace un tabique se refiere a un blog un ladrillo o algo si también si puedes comentar si te refieres a los bloques de los ladrillos enrique muchas veces eso lo hacen he utilizado pero cubeta con arena hace mucho lo hice y de esa manera el bombo suena como que más amarrado más pegado al piso y suena el golpe mucho más duro más definido el chiste es ponerle algo que suene que suene que tu bombo suene más firme y no suene así como que todo flojo de hecho esa técnica es de simon phillips wow esta buena esa esa yo no la he he hecho pero si si es muy buena para sacarle el click vamos porque necesitas algo como que con mucho click has hecho alguna técnica rara porque yo si tengo una buena también pues la clásica es como grabo yo mis bombos cuando tengo los recursos para hacerlo pongo un 91 adentro del bombo un 52 afuera y si puedo poner un subkick lo pongo ahora dependiendo si tengo tres maneras de tres líneas para mi bombo este y quiero un bombo así que suene más este más chicloso a la Lars Ulrich de Metallica por así decirlo uno la afinación tiene que estar bien floja eso es importantísimo que suene muy floja la afinación otra es este el bombo así 91 adentro 52 afuera y pongo un D112 en frente del bombo y cerca del baquetón para tener el golpe de el baquetón es algo muy norteño ahí donde pega la bola del pedal yo tuve que explicar que era un baquetón y ahora y si quiero yo un bombo mucho más así más chicloso en ese sentido trato de la frecuencia de los 800 hertz por ahí atenuarla hacer una corrección ahí porque esa es la que hace que suene como un hum en mi bombo al momento de yo este bajarle esa frecuencia voy a tener pero darle profundidad y más claridad y agudos voy a tener ese bombo chicloso profundo y chicloso que estoy buscando perfecto y otra también ahí también se las paso cuando necesiten como que con más clic yo utilizo muchas cosas de metal le pongo en donde le pegas al o sea cuando tienes el pie del bombo y le pegas al baquetón le pongo en la parte del bombo le pongo monedas para que le pegue pero tiene que ser de plástico el baquetón y le sacas como que un clic bastante interesante así que esa pues también por si se les ofrece nunca saben yo duré muchos años haciendo cosas muy raras y ya por eso tengo la batería eléctrica definitivamente está muy raro pero funciona cálala y si funciona pero tiene que ser de plástico el baquetón o sea si tienen de algodón no pero si cálala o sea sí cálala sí cálala Gabriela aquí dice ya batería saludos Toño dice en mi caso yo utilizo compresores en vivo para las voces el threshold en más de 3 y el gain en 8 y el ratio de 3, 2, 1 sería que estoy bien en el release de 150 es que depende no es como que hay un número mágico ¿verdad? no porque el nivel de entrada es distinto aún así si grabas con con las mismas características el golpe de la persona es distinto entonces dependiendo sí así que no se claven tanto en números enfóquense en cómo se escucha y de nuevo puedes tener a un increíble baterista como Juan Carlos tocando y podemos utilizar los mismos parámetros mismos micrófonos mismo todo y me trepo yo y no voy a sonar como suena Juan Carlos aunque estemos utilizando 100% el mismo equipo porque Juan Carlos tiene un gran talento y yo pues más o menos ahí medio me defiendo hay diferencias pero sí Pedro también dice aquí excelente Riz que bueno de que ya estamos empezando a hablar de esto bueno Enrique si decía de lo de los ladrillos mira vamos a hablar aquí de la pregunta de Christopher Riz ahorita vamos a hablar de eso porque esa va a ser la transición para las siguientes preguntas porque ahorita ya vamos a terminar la transmisión porque también tienes cosas que hacer y yo también tengo que correrle hermosillo pero mira ahí te va la pregunta de Christopher ¿cuál disco de banda es el mejor para ti hablando? o sea un disco de banda que te influenció a ti porque o sea sí 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 a mí una cosa es el mejor y otra cosa es la que me influenció ok el mejor y por qué y el que te influenció y por qué a mí el primer disco de banda que me influenció fue el del recodo el de histórico desde Guadalajara Jalisco cuando estaba Julio Preciado aún es en vivo ese para mí es el sonido en cuanto no sonido técnicamente hablando es el sonido de la banda como tal que debe sonar con esa alegría y algarabía algarabía este ese disco para mí fue el que a mí me influenció en cuanto al gusto por la banda el histórico del recodo desde Guadalajara Jalisco tenía yo ocho nueve años por ahí cuando más o menos salió y desde entonces lo recuerdo y para mí de los mejores discos de banda que actualmente están sonando en realidad para mí el sonido de banda que a mí me gusta en lo personal es de la banda MS ese es el sonido que ahorita todos los ingenieros buscan más o menos replicar que es no recuerdo el nombre del disco pero déjame aquí buscarlo rápidamente ahorita se los digo es el disco caray no lo encuentro ahorita sale ahorita sale es el disco de la mejor versión de mi salió en el 2017 ese para mí es el mejor disco técnicamente hablando en cuanto sonido mezcla híjole riquísimo perfecto aquí también Gabriela pregunta si recomiendas grabar el bombo con los protectores de parche o si es mejor quitarlos para la grabación pues si le pones un protector de parche no se lo vas a poder quitar porque vienen pegados ella es una baterista increíble ya la he escuchado toca increíble vive un pueblo saludote saludotes y ahora si hay diferentes protectores hay unos que son de Evans que son que son como de plástico de como si fuera foamy eso es la verdad ni para en vivo para estudios a ninguno de los dos hay unos que son también de Evans pero que son de de una calcamanía esos te pueden servir de remo también hay unos que son así una solamente una calcamanía de como si fuera una extensión del parche así de plástico esos pueden servir pero también hay otros igual de remo que son como de como de una tela con pegamento unos blancos que también no me gusta como suenan es dependiendo el material ahora si tienes el bombo libre el baquetón directamente al bombo eso es lo mejor pero si le puedes poner un protector que te ayude a la vida de tu parche pues pónselo y ahora aquí también esta es pregunta para mí utilizas más o menos o sea técnicas muy similares si es una batería convencional a una tambora no es muy diferente explícame eso porque eso yo muero por saber eso en la tambora con un solo micrófono lo haces con un a mí me gusta más el D112 de AKG y tiene que ver mucho la afinación de la tambora ahora muchas veces la tambora la tocan sobre una base están dándole la tambora ahora la tambora si la vas a grabar graba solamente la tambora no tienes que darle este al 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 contratiempo al mismo valga la redundancia al mismo tiempo no pero si hay partes en las que es una ranchera que lo necesita pues dalo no pero si puedes evitar eso este grabar la tambora y el contratiempo por separado a mí hay veces que si me resulta más hacerlo ahora en el caso de la tambora al momento de grabarla este tiene que ver mucho como te decía la afinación pero también me ha servido a mí grabarla pegada al piso o sea que porque muchas veces la tambora cuando está sobre la base la base genera ruidos genera como que está inestable este pero pegada al piso en una alfombra está el sonido mucho más firme y no hay resonancia de birlos no hay resonancia de nada y ahora con lo de las tarolas y los timbales y todo eso porque para todos los que no han escuchado tambora sinaloense escúchenla para todos los bateristas es un ritmo bastante interesante unos acentos increíbles que no he podido dominar y llevo años tratando de estudiarlos para aprenderlos pero agarrarle el brinquito y meterle los acentos o sea está súper complicado como llevas lo que es la tambora ahorita cuando decimos tambora estamos hablando del bombo con los contratiempos pero adicionalmente a eso tienes a músicos tocando las tarolas y los timbales que va como complemento de un todo ¿cómo procesas todo eso? dependiendo ahora si es una una canción una ranchera este lleva una afinación y y una y una ¿cómo se llama? una la manera de ahogar los parches ahora si es una ranchera trato de que el sonido de la tarola si suena ajustado que suena alegre que suene este apretada un poco la tarola más de lo normal pero trato de que no tenga armónicos para esto buscamos que esté ahogada la tarola ahora desde la ecualización desde el desde el setup la manera de ecualizar la tarola buscamos que esté en fase y que se sume por completo con el entorchado eso es vital este utilizo dos cincuenta y siete en la tarola eso es lo que a mí me gusta y cuatro veintiunos en las en los timbales ¿no? o en las taroletas este los timbales si tienen que tener una afinación también que no tenga resonancia que suene un sonido seco los timbales son con un sonido seco y definido en lo que es la banda sinaloense no es la misma si vas a a a ¿cómo se llama? a trabajar con timbales de salsa ¿no? es totalmente distinto este entonces si es una balada la tarola si se busca que suene bajamos la afinación que suene más sequita más más gordita para esto hay unos parches que unos ahogadores que se llaman Big Fat Snare que te ayudan también bastante para tener ese sonido si no tienes esos con el trapo que ahorita les mencioné la ahogamos para que suene lo más este limpia de armónicos eso es lo más difícil matar el armónico en una tarola de banda ¿no? y la importancia del cuarto en una tambora sinaloense muchísimo o sea el cuarto siempre la grabación en lo que es el norte todo lo que es regional entre más este controlada estela el cuarto la resonancia es mucho mejor no es como un rock de Coldplay o bueno un rock de Coldplay como una como una no sé te imaginas este Yellow de Coldplay que empieza así grandota ponchada que se escuche el rum natural del cuarto en el en el norteño ¿no? en el norteño o en la banda o en el regional el sonido siempre es más en directo si tú necesitas un cuarto como tal pues se lo vas a tener que añadir con efectos y con rooms digitales ¿no? pero si desde la captura se busca que el sonido sea más en directo perfecto verás aquí también Rías ahorita vamos a hablar de lo de los monitores no te me preocupes porque aquí están saliendo un chorro de preguntas y sí ahí te vamos a hacer estas preguntas aquí Luis pregunta el low end se le deja en la tambora o en la tuba normalmente ¿cómo obtienes el sonido bien gordo sin que se peleen por las frecuencias? saludos master está buena ese tipo de preguntas son buenas interesantes uno tratas de que de que la 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 tambora si la tambora es este una por ejemplo un una ranchera que va constante tan 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 tratas que la resonancia de tu tambora no sea el decay no sea tan largo que no se esté empalmando entre cada golpe para esto siempre yo utilizo mi mi ecualizador de de ahora sí que me salva el ecualizador de corrección es mi pro q2 el fab filter pro q2 y hago mi corte del del high pass filter y me voy recorriendo hasta donde yo siento que ya se murió esa resonancia pero sin matarle el cuerpo ahora hay una frecuencia más adelantito en el en el fab filter que estamos hablando cerca de los por ejemplo si es una tambora los 100 hertz los 100 hertz a ti te van a te van a causar mucho problema si tienes una tambora porque es donde está mucha de la resonancia que tú quieres controlar atenuando eso en mi tambora con un ancho de banda muy estrecho este ya voy a poder trabajar con mi tuba este de manera más definida y no se van a estar peleando las frecuencias entre sí ahora ningún instrumento a mí me gusta dejarlo con el low end libre o sea me gusta siempre controlarlo todo todo absolutamente todo este y la tuba como tal tampoco es muy saludable que tenga un low end abierto siempre es con un corte y si yo necesito 80 hertz para darle ese cuerpo se lo doy con con el con el bell ¿no? con de de campana ¿no? corte de campana ok perfecto ahora sí están preguntándonos ahí ahorita cuando vamos a terminar todo el mundo pregunta que pregunten dale ok va y conste que me están tratando de quedar dentro de los tiempos bueno aquí también pregunta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah ok Diego ¿cómo grabas las voces con compresores digitales directo o aplicas luego después de la grabación? así que no las aventamos así como que rapiditas sí el cuando grabo voces y no tengo compresor pues no las grabo directo pero trato siempre pero ojo hay algo bien importante cuando tú vas a a dejar está cantando tu músico no lo dejas libre tienes que dirigirlo tienes que estar eres como el jinete no arriba del caballo hey ahí aléjate un poquito microfonea hey ahí vamos a darle más más este fuerza ahí vas a gritar un poco más te alejas un poco hey en esa parte ocupamos que cantes más bajito acércate y dale más amasa media voz y no grites tanto o sea ese eres el compresor humano pues ahora tratas de que tu micrófono pique tratas de que el nivel de ganancia sea el correcto para que la contaminación de los audífonos no se meta o sea todos esos detalles se tienen que cuidar un compresor no te va a solucionar la vida trato yo de hacer la captura lo más orgánica posible sin sin que intervenga tanto aparato solamente micro pream y grabación pero la dirección es la clave perfecto y aquí también les voy a pasar algo que yo he visto en base a los videos que sube juan carlos también sígalo en instagram tales como juancarlos llanes como sales en instagram juance punto llanes ok para que lo sigan dilo otra vez juance punto llanes ok algo que yo he visto en los videos de juan carlos y no sé si lo haces a propósito pero ahorita que estabas hablando de que vas a estar como que guiando a tu artista no sé si lo haces intencional pero por lo que yo he visto en los videos porque yo nunca he estado en una sesión con él espero que algún día lo haga porque me encantaría aprender me gusta sí lo hace muy rápido y no les da ni tiempo de pensar o sea de que acércate y se acerca y tú y ya les estás tirando la canción de que espero de que no hay no esté ningún músico aquí que has grabado escuchando pero lo haces de una manera tan rápida de que ni siquiera les das el tiempo de pensar y yo creo que van y lo hacen así que eso también está bastante bastante buena sí mi manera de trabajo es muy fluida en el sentido de de otra vez o sea no me detengo ahí fíjate ahí le cantaste así cántala acá y haces no otra vez intención dicción ahí desafinaste esa nota vamos a hacer así totalmente pim pum pa ¿por qué? porque es un momento en el que en el que la magia se va pues si estamos centrados hay que darle ir sobre la inspiración ¿no? y nada de que voy a fumarme un cigarro porque la matas ¿eh? no 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 y trato de ser muy celoso en eso si hay músicos aquí me ha tocado que yo volteo hey por favor les pido que guarden silencio estamos trabajando en el en el en su canción si hay gente ajena bueno es que es mi manera de trabajo a ver si me meto en problemas si hay gente ajena que viene nada más a echar fiesta este yo hablo con el artista bueno no con el artista con el el encargado en sí de la grabación y les digo claro depende con quién ¿no? si si está comander aquí olvídate que le voy a decir o sea es su entorno es así pero si estoy trabajando con chavos que yo conozco que estoy produciendo que estamos empezando a construir algo con ellos yo les digo hey vamos a enfocarnos en la grabación porfa despache a tus amigos y uno tiene que ser celoso del ambiente en el que tú estás construyendo algo ¿no? y eso también se los paso yo como tip y esto sí lo voy a decir yo no hay nada peor de que tengas a un músico grabando y que esté viendo al cuarto de control y que nada más esté viendo a gente al teléfono eso es de lo peor que puedes hacer tengan mucho cuidado con eso porque el artista si está en el cuarto donde se está grabando y nada más está viendo la ventanita está en un lugar muy vulnerable él o ella que están tratando de sacar sentimientos y lo único que está viendo es a gente en el teléfono y empieza como que a dañarle la mente tengan mucho cuidado con eso ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? sí lo importante aquí es de que todos los músicos estén involucrados en que todos están trabajando por un bien común así que son como que también ese tipo de tallitos que te pueden destruir una sesión porque de nuevo la magia si se te escapa lo único que estamos haciendo al momento de grabar estamos tratando de capturar la magia y ya eso no hay plugin para eso no hay plugin de que es super sentimiento al mil nada de eso por eso tienen que aprovechar así que pues son como que también ese tipo de tallitos que tienen que tener como que muy presentes pero bueno vamos aquí a preguntas así súper rápidas Ernesto dice ¿qué usas para cuadrar los vibratos en los metales y en las voces en banda? para los vibratos utilizamos Melodyne desde Melodyne internamente trabajamos lo que es la afinación principalmente y también la modulación de la línea melódica tal cual es el vibrato ¿no? ok tienen diferencia cerca de de que 400 dólares este suena mucho mejor si tú pones un 57 así flat contra un 421 en un tom mismo tom lo que sea y los hace sonar suena mucho mejor suena mucho más grande suena más más este te da un brillo muy particular que necesita ese tipo de instrumento que es la la taroleta el timbal o el tom en tarola olvídate el 57 es el rey en la tarola ¿no? si o sea si no está ese funciona porque funciona igual en guitarra eléctricas distorsionadas aclaro tremendo tocayón dice Mauricio bus buscale un reemplazo de waves que haga lo mismo que el fat filter por favor debe haber algo igual mira tenemos algo muy bueno y parecido que es el F6 que es un ecualizador dinámico este increíble yo lo que te recomiendo si te gusta el fat filter utilízalo el F6 te lo mega recomiendo para mí el F6 me ha cambiado mucho en la manera en la que trabajo así de que abusado con eso si te gusta el fat filter rájale con ese campeón si te gusta el F6 rájale con ese está muy bueno también José verás ¿dónde está la pregunta? y ahorita vamos a hablar de lo del gear con eso vamos a cerrar para que se queden ¿eh? 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 sí José pregunta en el álbum de banda norteño etcétera el procesamiento para cada canción es diferente o usas alguna similitud o estándar para que todo el álbum suene homo homiogenio homo queremos que suene como un disco de éxitos ¿no? que una canción suene de otra manera entonces de hecho mis mezclas así sonaban al inicio un buen amigo me dijo oye tenía yo que cuando empecé con mis primeras mezclas 17 años suena padre todo pero suena como un disco de éxitos porque una canción suena de una manera otra a otra ahora se busca que todo el setup de mezclas suene similar claro que hay canciones que van a llevar quizás si es una balada un reverb más largo o una tarola diferente pero en cuanto a coloración en cuanto a carácter auditivo es lo mismo ¿no? y en cuanto a la banda pues es igual se busca que todas las canciones suenen igual en cuanto al proceso ¿no? si tú pones la 1 si tú pones la 20 la 10 la 15 suenen igual si es mariachi de la misma manera ¿no? perfecto Aurelio dice el F6 es muy bueno y lo uso para editar todas las tomas que quedaron bien grabadas perfecto eso nos da súper gusto ok Ernesto está preguntando los micros de metales aquí tengo ahorita agárrense agárrense ya esta va a ser como tipo pensados agárrate también dice ¿cuál te ocupas? me puedo mover con el iPad y mostrarles algo ¿no? dale bueno pues es más sí ahorita última pregunta técnica y ahorita ya vamos a hablar también de lo del gear para que vean también el estudio porque está increíble Sixto dice chévere gracias también aquí te comenta bueno alguien más también dijo que gracias por contestarle Héctor dice bueno que si en los timbales el SM57 o el E914 de Sennheiser no si no tengo el 421 me voy con el 57 en ese caso ok perfecto ahora sí vamos a cerrar ya con lo del gear ahora primera pregunta que él había hecho déjame buscar quién la hizo quién la hizo dónde estás ok bueno aquí está Eris sus monitores de atrás y un sub del lado de la caja cuáles son vamos a hablar ok ahora sí qué monitores utilizas ahorita vamos a hablar del gear ya para cerrar esta transmisión ahorita le vamos a hacer diferentes preguntas de micrófono y de procesos para distintos instrumentos van a ser súper rápidas pero vamos a hablar de los monitores que utilizas y que nos des como que un tour quieres dar el tour a lo último o como gustes bueno es más qué monitores utilizas y por qué ok estos acá son los ah Barefoot los Micromain 27 y esos yo los cargué yo los cargué están bien pesados eso sí puede decir de que yo hice eso y tenemos los NC10 los Micromain los Barefoot tienen un sonido bastante bueno como para escuchar en lo personal ya después de ya estarlo trabajando como para escuchar ya el sonido este para masterizar para ya acercándote al sonido final ¿por qué? porque suenan bastante bien y si no estás acostumbrado te vas a engañar eso es lo más increíble de todo entonces yo trabajo inicialmente desde mi captura y desde mi proceso inicial de mezcla trabajo con las NC10 ese es mi ese es mi mi proceso de trabajo ¿y por qué las NC10? punto importante porque suenan tan feo que suena bien que si algo suena bien ahí ya estás del otro lado sí aquí esto es súper clave de los NC10 esas te las compras porque suenan horrible y si suenan bien suenan bien así que si tú estás buscando un monitor que suene bien y me dices me voy a comprar los NC10 o sea no para eso no sirven sirven de lo tan feo que se escuchan si suenan bien los NC10 va a sonar bien en cualquier lado ¿estamos de acuerdo? es un monitor estándar mundial ustedes métanse a ver estudios de grabación productores y siempre van a tener en su mayoría unos NC10 de esa manera tú estás escuchando como el estándar de trabajo de mezcla que se tiene que realizar y también es una te entrega una respuesta muy plana y muy sincera en cuanto a lo que tú estás procesando ya el sonido de barefoot es un poquito más coloreado pero también este estandarizado en cuanto a que lo que escuchas también es el grave por ejemplo en el caso muy particular el grave yo no lo escucho casi en mis NC10 porque no lo tienen para yo sí porque no lo tienen cuando yo quiero escuchar el grave tal cual me voy a las barefoot pero si quiero escuchar el agudo real el medio real todo eso lo escucho en NC10 entonces voy switchando entre los monitores para yo tomar una decisión final pero no me voy absoluto ni con uno ni con otro ahora punto muy importante lo que dijo para los que no la pescaron utiliza las distintas referencias para buscar distintas cosas eso es también muy importante y por eso en muchos estudios van a haber distintos monitores es para eso porque en los NC10 está buscando algo en específico en los barefoot es otra cosa en específico y así se lo va llevando pero perfecto ok entonces ahora sí ronda súper rápida de que ni siquiera la puedes pensar mucho te voy a hacer pregunta de un instrumento y vas a decir un micrófono y un plugin y por qué o sea esta va a ser súper rápida agarra aire ok listo entonces un micrófono y un plugin y por qué va ok micrófono y plugin para vos vos AK47 de Telefunken que me preguntaste el micrófono y plugin y por qué ah y plugin y por qué puede ser de cualquier marca el C4 de Waves ok por qué el micrófono y por qué el plugin porque me ayuda a controlar lo que es la compresión la dinámica y también pues ecualización el micrófono AK47 Telefunken ok y por qué ah no ah no dije por qué porque en cuanto a armónicos costo-beneficio de los Telefunken es grandísima es de los micrófonos que Telefunken ha lanzado que no son tan costosos y en cuanto a calidad es increíble y te entrega una calidad en cuanto a armónicos y en cuanto a el sonido real de lo que estás grabando increíble ok Tololoche Tololoche es el micrófono micrófono y plugin micrófono utilizas dos micrófonos este uno para la parte del slab y otro para la parte del bass del grave 414 por su dinamismo suena bien donde lo pongas y el y en el en la parte de los graves utilizo el D112 de AKG me gusta más el grave que me entrega el D112 que el beta 52 de bombo y plugin este el el SSL SSL EQ Channel Strip ok cuerdas cuerdas de violín 414 plugin plugin igual el Channel Strip de SSL y es la verdad no 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 échale rapidito para que no la pienses yo también te la estoy aplicando trompetas el 414 de AKG plugin plugin el SSL EQ no el Channel Strip el EQ nada más ok tambora tambora el D112 y el FabFilter Pro Q2 bajo en el bajo pues bajo va directo dependiendo si vas a grabar con ampli este utilizo dos micrófonos 414 y el beta 52 y para bajo el CLA Base amplificador favorito de bajo Ampe este con un cabezal Gallen Cruder tuba para el tuba utilizo dos el 414 de AKG y el AK47 de Telefunken plugin el FabFilter Pro Q2 perfecto ahora si voy a tener que empezar a hacer eso y eso es gracias a Dave pensado un abrazo porque ese tipo me gustan así como que rapiditas y ahora si enséñanos tu estudio agarre el iPad consola ahora si ya para terminar aquí si les gustó la transmisión tiren tiren likes y compartan 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 perfecto déjame ah tomaste foto aquí estoy ya salió mi cabeza ahí está ahí está excelente muy bien este pues tenemos aquí tenemos las Barefoot como les les mencionaba tenemos las NC10 tenemos la consola la AWS de Waves no el Pro Tools que está la consola es cual manden la consola que consola es es la AWS de SSL ok y este y este es el por ejemplo este es el el clásico el Bass Compressor el que viene en el plugin de Waves aquí está en físico este los pórticos 5033 de NIF y de ahí este acá abajito a ver si se alcanza a ver este están pues tenemos este es el 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 como se llama el ampli de la CNC10 tenemos la Apogee Symphony de interfaz y tenemos este solamente esos dos preamps que es el ISA 428 y el y el Universal Audio el 471 son ocho canales de de preamplificación y básicamente esto en realidad no es mucho lo que tenemos pero pues con esto ya ya podemos hacer algo y en cuanto a micrófonos pues aquí tenemos el 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 TLM es el TLM 49 perdón 49 57 y acá vamos a irnos al es que hay un cochinero bueno en que estudio no hay un cochinero ¿verdad? yo con los cables siempre nos tenemos y este es el setup que estamos utilizando para grabar la la tuba ahí están los dos micrófonos ven que si es cierto el AK 47 de Telefunken y el 414 ok verás muévelo un poquito más para la derecha nada más para que puedan ver todo el micrófono ahí está ok perfecto ok es lo que les digo está la posición está totalmente paralelas en paralelos entre sí para en cuestión de la fase y pues ahí está y ese es el el cuarto ok ahora tu parte favorita del estudio ¿cuál es? no pues allá adentro y ahora también te la llevas mucho en el otro escritorio ¿verdad? sí aquí que en realidad este aquí hacemos checamos agenda coordinamos cosas este diseños video de todo bro hacemos ahora sí que de todo y hasta fotografías también tomas fotos increíbles has avanzado muchísimo me clavé mucho fíjate en la cuestión del diseño este también hacemos diseños para los artistas portadas este videos de todo ya lo que es todo lo que es lo audiovisual ya estamos trabajando lo de de lleno también perfecto bueno entonces aquí ya están para financiar Diego también dice un gusto Juan Carlos y Weiss Latinoamérica William dice saludos Sixto dice lindos juguetes de Juan Carlos Jorge dice saludos desde Perú Chévere también Sixto dice Chévere amigo valiosa información saludos desde Ecuador aquí también Sixto pues preguntó lo de los NC10 y los que también se contestó Mauricio también dice que tiene unos focals y no se acostumbra porque engañan mucho o es muy plano lo que sonaba mejor bueno mira aquí también a ver qué es lo que piensas tú de monitores planos puedes hablar un poquito de eso porque para mi gusto es como que un concepto que no se entendió bien y agarran como como que agarran monte para otra parte en realidad por ejemplo para mí de los monitores más flat que existen pues son los NC10 pero lo más importante es de que uno escucha música en una referencia yo me la llevo escuchando música en mi en mi coche este y también tengo unos audífonos que me la llevo escuchando música y eso yo los conozco esa referencia la conozco es a la perfección como deben de sonar las cosas ahí ahí luego luego me doy cuenta por eso todos los muchos por ejemplo ves a Michael Browell que atrasito tiene una grabadora de quién sabe cuándo y ahí se referencia porque uno no puede confiar ciegamente en los monitores entonces es importante una vez de que sacas este tu trabajo tu mezcla la escuchas afuera y la comparas y de esa manera tú te das cuenta este cómo está sonando y de esa manera conoces esta referencia porque dices ah si el bajo suena así entonces el bajo aquí en la camioneta tiene que sonar así para sonar en el estudio de tal manera y viceversa así que conozcan su equipo escuchen mucha música dentro de su estudio pieza absolutamente importante y al menos para mí a cuestión de lo de los monitores planos para mí se me hace más importante conocer tu cuarto tus monitores y en realidad nadie escucha en monitores planos o sea tienes que conocer tu equipo así que tengan cuidado cuando dicen monitores planos no se vayan como que al extremo que al menos para mi punto de vista siento que mucha gente es lo que piensa que se están refiriendo así que pues nada más abusados con eso estamos de acuerdo con eso Juan Carlos ok bueno pues aquí también José dice si cierras la puerta de la cabina realmente no se escucha lo que están tocando adentro a veces un poco bueno no se escucha aquí porque tenemos un pasillo y ese hace una resonancia pero si no lo tuviéramos casi no se escuchara honestamente utilizan el pasillo para reverbs o para grabar como que cuartos ahí ah cuando queremos ponernos más experimentales sí pero en realidad no perfecto también aquí Aurelio te mando saludos desde Puerto Rico Marco dice saludos y buenos consejos Mauricio dice gracias desde Chile por las respuestas Chile pónganse fuertes un abrazo también para toda la familia chilena pero bueno ahora sí ya cierro el iPad porque si no vamos a quedar mil horas aquí y ya sabes de que si lo hacemos bueno mi tremendo Juan Carlos de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado aquí a todo West Latinoamérica gracias por compartir tus excelentes consejos ahora sí nada para que sepan Juan Carlos fue uno de los primeros que hizo transmisión con nosotros así vía remota y fue un desastre fue un caos y gracias a Dios ya estamos bien había una tormenta ¿verdad? sí, híjole sí, que se cayó empezaron a caer rayos tuve que terminar con el celular apuntándole a la cámara no fue un caos pero ya estamos bien ya todo salió tranquilo te queremos dar las gracias por todo lo que nos has apoyado por todo lo que nos has explicado eres una gran persona campeón sabes de que yo a nivel personal te estimo mucho la virtud que tú tienes la importancia también que le das a toda la familia un abrazo también a toda tu familia es verdaderamente increíble y eres un ejemplo a seguir a cuestión de educación me encanta la importancia que tú le das para todo lo que haces y no solamente para el audio la disciplina que tú tienes en tu vida personal con tu familia y con tu trabajo se refleja porque eso es algo que también pienso que es una parte muy importante en tu ser de que no es solamente ser disciplinado en tu trabajo sino que es ser disciplinado en absolutamente todo en tu vida porque o eres disciplinado o no eres disciplinado así de sencillo no puedes ser disciplinado nada más en tu trabajo y el resto se va allá sabes dónde así que la verdad te aprecio mucho este tiempo campeón y ahora sí tú cierras tú cierras transmisión y cuando digas adiós yo le apago aquí se acabó te queremos y gracias 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 pero ahora sí ya échale tú para que ya terminemos aquí no pasamos nada más por saludos a todos encantado de compartir bro la verdad siempre es un gusto si en realidad le pudiéramos seguir aquí pero bueno uno tiene diligencias que hacer y encantado de verdad estoy en la mejor disposición de apoyar al que necesite ayuda al que necesite consejo al que necesite también algunos tips en su día a día en cuanto al trabajo del audio y pues bueno pueden seguirme en mis redes que mi Facebook es Juan Carlos Llanes Urias tal cual mi nombre mi Instagram es Juan C. Llanes y un canal de YouTube que a veces subo contenido que no he subido este se llama igual también Juan C. Llanes bueno cuando te digas adiós se acaba bueno pues nos vemos en la próxima ¿no? hay que decir adiós 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 chau chau ¡Gracias!